El Colegio de San Alfonso Como todos los que estamos aquí, si estamos en esta sala es porque hemos estado siguiendo los acontecimientos en Chile, hemos sentido esas emociones encontradas de admiración, de gusto de ver a tantos jóvenes, a tanta población de Chile exigiendo sus derechos y también de indignación por volver a ver a los militares, a los tanques, y la represión contra el pueblo chileno. Y en un acto pues muy espontáneo, un acto que salió de un día para otro prácticamente, se reunieron voluntades, las voluntades de amigos, de personas cercanas que se llaman por teléfono, que se comunican emociones compartidas, y nació este pequeño acto de solidaridad, de cariño y una forma de hacer comunidad y de encontrarlos. El Comité 68, aquí representado por Félix Hernández Gamundi, llamó por teléfono, empezó la conversación, ¿cómo ves lo que está pasando? Entre los compañeros del 68, la sensibilidad para ver a los jóvenes otra vez en la calle, pidiendo, exigiendo sus derechos con valor, con alegría, con dignidad, con imaginación, pues siempre contrasta también, fue sensible a ver la represión gubernamental. El Comité 68 reaccionó, reaccionaron algunas otras plataformas, como Jóvenes en Teleemergencia Nacional, la Central Estudiantil Universitaria, la Coordinadora Estudiantil Politécnica, la Asociación Salvador Allende en México, y desde luego la Fundación para la Democracia, que encabeza el ingeniero Cárdenas, que también se encuentra con nosotros. Muchas gracias, ingeniero, por acompañarnos siempre. A estas voluntades se unieron amigos y artistas, como Almodena Rubio, una cantante que quizás no la conozcan mucho, está en su primera gira en México, una cantante española, una cantante española, que seguramente quienes la escuchen hoy ya no la van a olvidar nunca. Se suma el grupo Tiempos del Sur, un grupo de chilenos que mantiene la memoria de la música popular chilena de los años 70, que acompañó al gobierno de la Unidad Popular, y que muchos de los que cruzamos ciertas edades nos aprendimos a cantarlas, a corearlas de memoria de aquellas canciones de Lintilmán y de Pilapayú, de Violeta Parra, de Ángel Parra, de Víctor Jara y de tantos otros. También se sumó Santiago Ben y Federico Bonazo, dos hijos de esos exilios de los 70, que junto con otros compañeros crearon aquella banda ya legendaria de finales del siglo pasado, que se llamó Juguete Rabioso, y que se han sumado con mucho gusto. Y también contamos con la generosa participación de Marinés Ochoa, mejor conocida como La Rumorosa, una de las voces más impresionantes, más bellas, más profundas de la canción mexicana actual, y que siempre escuchaba es enamorarse de su voz y también recordar a su madre, el entrañable Amparo Ochoa, que tantos y tantos momentos de nuestra vida y de esos años de resistencia al fascismo, a los golpes de Estado que fueron los 70, acompaño con su voz. Lo que hoy va a suceder aquí es un acto sencillo de amigos, pero significativo, que tiene como función recordar la solidaridad, el cariño que le tenemos a Chile. Chile nos educó en su camino hacia la democracia, su apuesta por transformar América Latina y hacer grandes transformaciones sociales, pero desde la democracia, desde la convivencia pacífica, desde la razón y haciendo a un lado la violencia. Y esa memoria que nos trae siempre la presencia del presidente Salvador Allende, también tan querido entre nosotros. Y de ese golpe, México se llenó de chilenos que nos acompañaron, formamos junto a ellos, junto con ellos. Han sido nuestros amigos, nuestros hermanos, y hoy son parte de México. Y bueno, pues este es un acto de cariño, es un acto de fraternidad. En este acto junto, ahorita que deje la palabra, vamos a ver un pequeño video, un video donde aparece Camila Moreno, una cantante chilena, que en parte fue responsable de la inquietud que se transformó en este pequeño acto. Fue un video que circuló por las redes de manera viral y lo compartimos y vimos esa emoción, esa fuerza y algunos pensamos que teníamos que estar cerca, que teníamos que manifestarnos, como lo habíamos hecho tantas veces. Escucharemos a Camila como una voz que viene desde Chile, como una voz que nos aclara con fuerza, con pasión, lo que ahí está sucediendo. Después escucharemos el mensaje del ingeniero Cárdenas y después un pronunciamiento que se ha construido en este diálogo entre muchas voces. La idea es que a partir de este momento se suba a alguna plataforma, se recaben muchas más firmas de mexicanos y le llegue al gobierno chileno y sobre todo al pueblo de Chile este mensaje de los mexicanos que se genera aquí. Y por último escucharemos a estos artistas que van a generosamente, sin ninguna petición más allá de un micrófono, nos han hecho para estar hoy aquí junto con todos nosotros. Y eso pues reunirnos y mandar juntos estos corazones, estas almas que hoy están reunidas en este Paraninfo, en este, perdón, anfiteatro Simón Bolívar, un mensaje a Chile. En este salón hace unos días estuvo el presidente electo de Argentina, hablando de la necesidad de volver a reunir a la comunidad latinoamericana, de pensar juntos y de luchar juntos. Y quizás esta reunión es un eco también de ese mensaje que hace dos días se dio en este auditorio y en este espacio universitario. Así que muy buenas noches a todas y a todos y los dejo con Camila Moreno. Muchas gracias. 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 Gracias a los estudiantes, gracias a la gente mayor que se atrevió a montar esta causa. Y tenemos que seguir, porque van a vendernos, que están a cagar, van a decirnos que van a sacar los supermercados, van a decirnos que van a sacar las farmacias, van a dar desastrescimiento y va a pasar el mismo clima que pasó antes del golpe. Y no podemos ser lindos, no podemos ser lindos, no de nada. No de nada. Esta reunión nos puede comparar, esta reunión es por la dignidad humana, básica, sentido común, no estamos viviendo nada más que sentido común, de ese espacio. Esto lo tiene que ver con los 30 años de lanzar el transporte, tiene que ver con la educación, con la salud, con la dignidad de los pueblos, con la vivienda, con el derecho a amar, con el derecho a ser, aquí queremos ser, con el derecho, con el derecho a la vida, a la libertad, a la paz, a la libre solución. Necesitamos un golpe de poder, no sé qué decir que somos vándalos y somos violentos cuando hay un acuerdo de los militares en la calle, una vez más. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos aquí para brindar nuestra solidaridad al pueblo, a los estudiantes chilenos que se han levantado, que han tomado las calles para protestar contra este proyecto de exclusión social, este proyecto que pretende concentrar la riqueza producida con el esfuerzo del pueblo solo en unos cuantos y que hoy vemos que esos cuantos han sacado de nueva cuenta a los militares y a la policía en las calles, lo cual en Chile, pero también en el resto de América Latina, nos hace recordar cómo llegó la dictadura, esa dictadura que empezó por el asesinato del presidente Salvador Allende y que luego tuvo una reacción feroz, feroz en contra del pueblo y en contra de todo aquello que significara libertad, que significara solidaridad humana, que significara la búsqueda de un mejor presente y un mejor futuro para el pueblo en su conjunto. Mencionaba nuestro amigo Eduardo Vázquez, que hace unos muy pocos días, un par de días, estuvo por aquí el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, y que tuvo un mensaje con una clara vocación latinoamericana, una clara vocación de integración latinoamericana y que entre las muchas cosas que dijo, cosas importantes, estuvo esta mención que hizo a la importancia de la cultura, la importancia de la ciencia, de la importancia del conocimiento, para construir proyectos efectivamente democráticos y populares en nuestro continente. No podemos dejar de verlo con preocupación, como los últimos años, las últimas décadas, nuestros países, nuestro país México, ha ido en un proceso creciente de integración con el norte, con los Estados Unidos, que nos ha traído, aparte de exclusión social, aparte de una concentración desmedida de la riqueza en unos cuantos, nos ha traído también violencia por todo lo largo y ancho del país, y nos ha traído una fuerte descomposición de carácter social y político. Yo esperaría que estas señales, y diría que todavía débiles, que estamos viendo de acercamientos con América Central, que estamos viendo en esta cordial recepción y solidaria recepción que el Gobierno de México hizo al presidente electo de Argentina, estamos viendo que México puede dejar de dar la espalda a nuestros hermanos del sur. Y esto, sin duda, puede ser un paso importante en algo en lo que los amigos, los compañeros, los luchadores de Chile están hoy empeñados. Están empeñados efectivamente en ganar sus libertades, en implantar una democracia efectiva, la democracia que tenga, que haga realidad el valor fundamental de la democracia, que es la igualdad, la igualdad en oportunidades, la igualdad en el ascenso social y económico, y la igualdad también, la igualdad también porque la democracia no es nada más para el interior de un país, sino también para que haya equidad en la relación internacional. Este es sin duda un mensaje fuerte que nos está llegando de nuestros luchadores, de nuestros compañeros, de nuestros amigos chilenos, y que nosotros debiéramos tomar como causa propia también. Aquí estamos unos cuantos, pero seguramente tenemos acceso, participación en organizaciones, en foros distintos, cada uno tiene trincheras distintas para moverse en la militancia política, en las organizaciones no gubernamentales, con la pluma, en fin, con la palabra. Y me parece que el tomar una causa de la integración latinoamericana debiera ser una de las causas presentes en nuestros ánimos, en nuestros impulsos por aquello que queremos alcanzar de todos los días. Sin duda, y estando aquí hoy en un recinto universitario y tomando algunas de las palabras del presidente electo de Argentina, seguramente, y si lo pensamos con seriedad, veremos que este esfuerzo de integración, de integración efectiva de nuestro continente, desde el Bravo hasta la Patagonia, y desde luego incorporando a nuestros hermanos del Caribe y luchando por algo que no debemos perder de vista en ningún momento, que es por la libertad de Puerto Rico. Puerto Rico es una de las naciones más de nuestro continente y todavía está bajo la equidad de Colombia. Pues decía yo que la integración, si lo pensamos seriamente, podrá empezar a darse con menos dificultades o si queremos ponerlo con mayor facilidad, si lo empezamos a hacer por todo aquello que tiene que ver con la educación, con la cultura, con el conocimiento, con compartir y también con buscar cómo homologar estudios universitarios, estudios de distinto grado, si buscamos cómo compartir mejor los conocimientos y si por otro lado nos proponemos, repito cada quien desde nuestras trincheras, también invitar a todos aquellos con los que podamos tener algún contacto en el resto del continente, invitarlos a que pensemos, y yo lo diría también para que lo pensemos aquí en México, cómo ir avanzando en construir una plataforma, un planteamiento común que nos permita efectivamente avanzar en la integración, de cómo nos integramos, no sólo en los aspectos culturales, sino también en las cuestiones económicas, en instituciones políticas, si pensamos, como en algún momento lo hemos planteado, en una nacionalidad latinoamericana, en fin, de cómo podemos construir una plataforma que nos lleve a una integración en la cual podamos cada uno, y evidentemente compartiendo y pensando que se trata de una sola gran nación, ejercer sin trabas la soberanía y al mismo tiempo qué pasos tuviéramos que dar para avanzar en la integración económica y para avanzar en todo aquello que implique terminar con las exclusiones sociales y lograr una efectiva igualdad en cuanto a condiciones de vida, a oportunidades, al respeto que se merece, yo diría que hay obligación por parte de autoridades respecto al conjunto de la población y que es algo por lo que están hoy luchando nuestros amigos y compañeros de Chile. Yo los invitaría pues a que sigamos con esta reunión y a que pensemos efectivamente en que una de nuestras tareas hoy día es construir una plataforma común que nos lleve no sólo a resolver los problemas de México sino que nos lleve efectivamente a avanzar en esta gran idea de nuestros grandes luchadores y grandes pensadores que es la construcción de una gran patria en nuestro continente latinoamericano. Muchas gracias. 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 Y ahora invitamos a nuestros oradores. Nos reunimos hoy aquí, en este reciente, en el momento de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y en particular en el anfiteatro que lleva el nombre de Libertador Simón Bolívar para declarar que México observa con atención y simpatía el movimiento estudiantil y popular que ha tomado las calles de casi todas las ciudades chilenas. Desde esta latitud de nuestro continente, los que aquí estamos presentes entendemos que las movilizaciones sucedidas en Chile son mucho más que una respuesta al aumento de las tarifas del metro. expresan un profundo malestar de una parte sustantiva de la sociedad chilena. El movimiento en Chile despertó representa el hartazgo de muchos chilenos frente a un modelo político y económico que ha mantenido intactos mantos legales e instituciones heredadas de la dictadura de Augusto Pinochet, lo que ha dado continuidad a un esquema que concentra la riqueza en una pequeña oligarquía y en el ejército y que asegura la desigualdad que vulnera los derechos de millones de personas. Las chilenas y los chilenos que han salido a manifestarse en las jornadas recientes exigen cambios de las políticas gubernamentales encaminadas a favorecer los sistemas de salud pública, de educación y de cultura, así como el salario de los trabajadores, sus condiciones laborales y los esquemas de pensiones. A estas justas demandas de equidad, el gobierno de Sebastián Piñera ha respondido con violencia. En un acto lamentable de abuso del poder y nula memoria histórica, el actual gobierno de la República de Chile, fundada por aquellos libertadores y padres de Bolívar, ha sacado al ejército de sus cuarteles para reprimir a una población civil inerme que en su mayoría se manifiesta de forma pacífica. Imposible no recordar los tiempos de la dictadura militar, como entonces el actual gobierno ha declarado la guerra a sus ciudadanos. Dispara contra ellos, los destiene arbitraria e ilegalmente, los tortura y asesina. Pero también, al igual que en aquellos tiempos el presidente Salvador Allende, los manifestantes de hoy responden a la barbarie armada con los argumentos de la razón y la fuerza de la dignidad. El gobierno de la Unidad Popular le enseñó a América Latina y al mundo que era preciso construir sociedades más justas y libres, transitando por los caminos del diálogo democrático, la participación ciudadana y la paz. A esa generosa propuesta política que representaba la intención de superar la época de las confrontaciones armadas y las revoluciones violentas, la oligarquía chilena, un ejército lejano de su pueblo y el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Richard Nixon, respondieron con un levantamiento militar y la imposición de una dictadura que duró 17 negros años. Hoy, a 49 años del triunfo democrático del compañero Salvador Allende en 1970 y a 46 años de su muerte, las mexicanas y los mexicanos aquí reunidos celebramos que las mujeres y los hombres libres de Chile hayan abierto las grandes alamedas para construir una sociedad mejor. Por ello, como cuando acogimos al exilio, nos solidarizamos con las justas causas del pueblo chileno y apoyamos la demanda popular de convocar a un nuevo constituyente que ponga punto final de una vez y para siempre a la herencia impuesta por la dictadura a ese hermano país. Gritemos juntos ¡Que viva Chile! ¡Que viva México! ¡Viva la solidaridad latinoamericana! 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 Para mí la revolución y el amor van unidos, así que quiero empezar con Volver a los Diecisiete. 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 Quiero que no me abandones, amor mío a la alma, a la alma, a la alma, a la alma, a la alma. Los hijos que no tuvimos, se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinarán, que el tiempo que se avecina, viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche, vendrá la noche más larga, quiero que no me abandones, amor mío a la alma, a la alma, a la alma, a la alma, a la alma. Miles de buitres callados, van extendiendo sus alas, no te destrozan, amor mío. Esta silenciosa danza, maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche, vendrá la noche más larga, quiero que no me abandones, amor mío a la alma, a la alma, a la alma. A la alma, a la alma, a la alma, a la alma, a la alma. Y bueno, antes de dar paso a mis compañeros, quiero acabar con una canción de Chicho Sánchez Ferlosio. Él fue un compositor, escritor, pensador, vividor y escribió muchos poemas y canciones contra la dictadura franquista y sobre la guerra civil española. Y esta se llama, dicen que la patria es, y creo que viene muy bien al caso. Y bueno, pues para la lucha chilena y la boliviana y para todas las rebeliones que están ahí. Dicen que la patria es, un fusil y una bandera, mi patria son mis hermanas que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanas que están labrando la tierra, mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba, que sí, ay, que yo tiraba, que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a la lucha en contra de los obreros. Mal rayo me falta a mí si ataco a mis compañeros. La guerra que tanto te ven no viene del extranjero. Son luchas de proletarios como los bravos mineros. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba, que sí, ay, que yo tiraba, que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Si mi hermano se levanta, estando yo en el cuartel, cojo el fusil y la manta, y me echo al ponte con él. Oficiales, 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 tenéis mucha valentía. Veremos si sois valientes cuando llegue nuestro día. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba, que sí, ay, que yo tiraba, que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Gracias. Un aplauso. Buenas tardes a la participación de la gente. En lo que recibimos a nuestros siguientes invitados, les voy a contar que Albuena es madrileña, comenzó a cantar a su llegada a Ámsterdam en 2012, ciudad en la que reside. Su voz nos refresca la memoria, como ya pudieron ver, a través de la canción popular más comprometida y la canción revolucionaria. También se nutre del porclor latinoamericano y le encanta el desamor, hoy no les tocó escucharlo, pero a partir de las canciones de Chabela Badras, y a la poesía presente en su repertorio de la mano de García Lorca y García Calvo, siendo una de las pocas vocalistas que le ha puesto voz a su poema, Dile Te Quiero. Su voz inquietante, bella y apasionada, nos transporta de inmediato a esas décadas de 1920 y 1930, a las alzuelas de Madrid, las milongas de Buenos Aires, y a los cabareles de agitación de Berlín y Francia, que antes de la nueva Almudena. Gracias por este regalo, gracias por tu voz, gracias por estar aquí con nosotros. Ahora vamos a recibir de mucho alineo también a la agrupación Tiempos del Sur. El día 14 de abril de 2007 se conformó en la Ciudad de México el Conjunto de Proyección Folclórica Tiempos del Sur, con el objetivo de difundir la cultura chilena a través de la recopilación, composición, interpretación y proyección de los cantos y danzas del folclor nacional, ya que consideran el folclor como la experiencia y sabiduría de los pueblos, las cuales se transmiten por generaciones y a su vez se alimentan de las transformaciones sociales y culturales que experimentan las comunidades locales y nacionales. Es lo que realmente piensa, siente y vive la gente en la cotidianidad. Con todos ustedes, Tiempos del Sur. Chile despertó la lea constituyente ahora. ¡Gracias siempre! Limita a laっちゃión ¡Gracias siempre! Ni como todos hablan de libertad cuando vayamos cuando vayamos durcita en realidad! Ni como todos hablan de libertad cuando vayamos durcita en realidad. la autoridad que vive santo padre, que vive en Roma, que vive santo padre, la supa ropa. ¿Y cómo nos sacan del paraíso? Cuando nos llueve en pena, ¿cómo te adhizo? Mi divino entusiasmo, con la sentencia, salen los que mataban a la hiposencia, que vive santo padre, que vive en Roma, que vive santo padre, que vive santo padre, que vive santo padre, a su pa' ropa. El que oficia la muerte como un verdugo, tranquila está armando su desayuno, con eso se pusieron la soja al fuego el mundo tan abierto no tiene sello que tira el santo amable que tira el paloma que le está entregoñando a sus palomas de crema sin justicia de crema sin justicia señor fiscal bajo esa tierra de alma para cantar de lucejar el trigo en el sentado reinao con tu ser con tu sangre con el timado que te he hecho tu palomas que vive en Roma que le está entregoñando a sus palomas que eres santo amable que vive en Roma que le está entregoñando a sus palomas pero no tiene punto amable que debe de ser agar Música El águila viva el cuero, yo diga el silencio Nunca se quejo de frío, nunca se quejo de sueño El pobre se vende sus pasos y los siguen los ciegos Correle, correle, correla, por aquí, por aquí, por allá Correle, correle, correla, correle que te van a matar Correle, correle, correla, correle que te van a matar Correle, correle, correla Música Se una vez se entrepada a amar Por vuelos contados Correle, crucificado La guía del poderoso Hijo de la rebeldía Lo sigue frente más frente Porque regala su vida Y los siguen 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 Hijo de la rebeldía, no sirve de más frente, porque regala solida, de los extremistas, porque regala solida, porque regala solida, porque regala solida, Correle, correle, correle que te van a matar que es la mañón, la muralla que nos acompaña y se hace la zona ¡Gracias! 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 Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte desde la playa hasta el monte desde el monte hasta la playa allá sobre el horizonte ¡Gracias! ¡Gracias! La Havana La Havana en la sala ¡Gracias! ¡Gracias! La Havana La Havana Al mismo hay la hierba buena, al vientre de las serpientes Al corazón de la vida, a los señores de amor A los señores de esta muralla, juntando todas las manos Juntando todas las manos, con el roso, mano negra, y otra con sus granjas manos Una muralla que vaya, desde la playa hasta el monte Desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte ¡Aplausos! 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 ¿No suena este micrófono? ¡No! ¡Sí! ¡Hola, sí! ¡Sí! 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 ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Hola! ¿Sí! ¿Se escucha? ¿Está escuchado? Ok. Bueno, pues es un gusto muy grande para nosotros estar aquí Yo nací en Chile, mis padres son exiliados Salí de Chile como un chico, tenía 5 años Viví en Cuba, después llegué a México Y lo que he entendido es que ahora tengo muchas patrias Tengo muchos países, soy de muchos lugares Soy de Chile, pero soy de México, pero soy de Cuba Pero soy creador de América Latina Eso es lo que nos ha enseñado el exilio Y lo que nos ha enseñado México Y lo que yo tengo que decir, primero que nada, es Gracias a México, siempre, gracias a México Por todo lo que nos ha enseñado Gracias por hacer este acto, gracias por invitarnos Esta canción se llama Historias Y habla justo de cuando alguien vuelve A un lugar, a su país, después de muchos años No vuelve Se da cuenta de que no es exactamente como pensaba Y que uno es de aquí, pero que también es de muchos otros lugares Esta calle me conoce bien El edificio me conoce bien Esa puerta me conoce bien Yo creo reconocerla también Voy pisando en cada salón Y las paredes cambian de color La proyección de los recuerdos es Mezcla de amor y mezcla de rencor La sirena de la surredad Me pregunta dónde iría ¿Nada aquí te pertenece? Dice ya Eres un fantasma, nada Mamá, se diga Mira cómo llueve en el balcón Mira, mira a la gente bajo el sol Con una historia de amor y otra historia de dolor La silla, el globo, la mañana en que salíamos los cuatro a pasear Cielo amarillo en el cerro aquel Y aquel viejo viejo, viejo como usted, Belche Hoy todo aquello ya se terminó Y está volviendo a donde sucedió Todo aquí me pertenece igual Pues yo no soy solo un fantasma Mamá, se mira, mira cómo llueve en el balcón Mira, mira a la gente bajo el sol Con una historia de amor y otra historia de dolor Mira, mira cómo llueve en el balcón Mira, mira a la gente bajo el sol Con una historia de amor y otra de dolor Te diré Hoy todo aquello ya se terminó Y yo volviendo a donde sucedió Todo aquí me pertenece igual Pues yo no soy solo un fantasma Mamá, mamá Santiago Werner He visto tanto estar con ustedes esta noche Tantos amigos con los que hemos coincidido en tantas de estas Ninguna suerte de club de la memoria Por eso vamos a cantar una canción muy vieja del juguete rabioso Lo que ha mantenido en su vigencia Y hoy creo que la tiene Gracias a lo que estamos celebrando Yo creo que hay que celebrar Que esa sociedad Que parecía adormecida O que estos cuantes creían haber adormecido Se ha despertado con esta fuerza Dándonos un ejemplo de orgullo a toda Latinoamérica Muchas gracias Chile Para ustedes la memoria en donde ardía No eres tan chica No eres tan chica No eres tan chica Y tu mamá no te puso maria Hace unos años en esta ciudad los desaparecían La abuela busca, no va a parar, no se da por vencida Su sangre lleva una señal, una vieja herida Dejara la memoria donde había Dejara la memoria en donde ardía Un chavo busca, sabe que hay algo entre tantas ruinas Baja una escalera y encuentra nombres en todas las piedras Allá debajo está el sentido que quisieron quitarnos El premio fuego abre las tumbas y besa los traños Dejara la memoria en donde ardía Dejara la memoria en donde ardía Nadar sabe mi llama en agua fría Y perder el respeto a la inseguridad Alma que todo un Dios presiona siempre Venas que tanto mora fue montado Médulas que han gloriosamente ardido Su cuerpo declarar no sufriado Será la ceniza mas tendrá el sentido Polvo será Polvo será mas polvo enamorado Dejara, 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 dejara las memorias en donde ardía Dejara, 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 dej Gracias Muchísimas gracias Santiago Abel y Federico Bocazo Muchísimas gracias por su generosidad y su voluntad Bueno pues, vamos a cerrar con broche de oro esta noche les voy contando que resulta que la rumorosa es un poblado en una cumbre al norte de México hay que tomar una carretera llena de subidas y peligrosas bajadas como la vida misma así es la música de María Inés Ochoa la rumorosa, apasionada honesta y en ocasiones peligrosa María Inés Ochoa la rumorosa, crezó en Culiacán Sinaloa proveniente de una familia con una fuerte tradición en la música mexicana su madre Amparo Ochoa fue una fuerza imparable en la música folclórica de los años 70 María comenzó su carrera muy joven de la mano de su madre formando su voz y su personalidad desde el comienzo la rumorosa le ha apostado a crear su propio camino su propio estilo fusionando la música mexicana con la electrónica y el pop con la idea de llevar la tradición adelante pero reinventar el sonido de la música popular mexicana para una audiencia nueva que vive la modernidad desde sus profundas raíces culturales nosotros estamos muy muy agradecidos con María Inés por brindarnos su tiempo y estamos muy muy agradecidos de que nos acompañen para cerrar este momento aprovecho la ocasión antes de darle una bienvenida a este escenario para volver a agradecer a todas las organizaciones y a todas las personas que han hecho posible que nos reunamos el día de hoy y sin más le damos un fuerte aplauso para bienvenida a este escenario a María Inés Ochoa Largo Moroso ¡Gracias! 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 Si esperamos, soy yo la voz del monarca, de que Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a mi cura. Y van montados en bestia, como demonios altos y bombos, bombos, bombos y cubiertos de mentón. Sobre el valor de los cuantos, le compuso resistencia y al mirar con la sangre. Se llenaron de vergüenza, porque los dioses me comen, me gustan con lo romano. Y cuando nos dimos cuenta, ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado. Y en ese error nos quedamos. 500 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindarle extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y seguimos cambiando, oro por cuentas de vidrio y damos nuestras riquezas, por sus espejos con brillo. Hoy en pleno siglo XXI nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y les llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tiempo. Tú, hipócrita que te muestras, humilde ante el extranjero, pero te vuelves suburbio con tus hermanos del pueblo. ¡Oh, maldición de maldición! Enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? Cuando reslíban a mi gente. Con estas canciones tuve la fortuna de conocer también la historia de Latinoamérica. Las luchas sociales en Nicaragua, en El Salvador, en Chile, por supuesto. Pero les estoy hablando de hace años y años atrás, en los setentas. De repente, después de muchas idas a Chile y de voces constantes diciendo que el que olvida la historia está destinado a repetirla. Y también diciéndonos que los jóvenes ahora no entendíamos lo que pasaba en ese momento en las guerrillas, en las dictaduras. Me doy cuenta que sí lo entendemos. Lo entendemos y hoy, así como Chile, como Ecuador, se levantan y se levantan con una valentía y con una dignidad que da ejemplo al resto de Latinoamérica. Gracias a estas canciones descubrí la historia, pero ahora las canto para acompañar esta lucha valiente y digna del pueblo chileno. La voy a despedir con una canción para la lucha agraria que se llama El Vasco. Esas tierras del rincón, las empejo en Guaypa, se me reventó el beso y sigue la yuntanda cuando llegue a media tierra. Esas tierras del rincón, las empejo en Guaypa, se me reventó el beso. Y no le inventó el beso, así como Jesús. Cuando acabé de piscar, pues vino el rico y lo partió. Todo vino y se llevó, mi pan con hermejo, me presenté que la cuenta. Aquí debes veinte pesos de la renta de los jueces, cinco pesos de magueyes. Una nega tres cuartillos de tricol que te prestamos, una nega tres cuartillos de un país que te habitamos. Cinco pesos de unas puntas, no diga, siete pesos de cigarros, seis pesos pues, pues no sé de qué. Pero todo está en la cuenta, más de los veinte reales que sacaste de la hacienda con todo el mes que te toca. No le pagas a la tienda, pero cuantas por mis tierras para seguirlas sembrando ahí como la ves. Y ahora vete a trabajar, a seguirle. Pero voy un ando y te peso mil centavos, unos que es algo restando, una decena y prenda amada. Ya no trabajes con ese hombre, si nomás te estás robando. Anda al salón de sesiones, que te lleve mi compadre, ya no le hagas caso al padre, que eres sus excomuniones. Que no ves a tu familia, que ya no tiene calzones. Ni yo tengo ya fatiga, ni tú tienes pantalones, no más me quedé pensando. En cualquier día mi patrón, me decía mi prenda amada, que hoy el patrón va al cuerpo. Como si estuviéramos de hambre, que te has seguido creyendo. De lo que te dice el cura de las penas del infierno, viva la revolución por el supremo gobierno. Se me reventó el corazón y siempre seguí sembrando. Se me reventó el corazón y siempre seguí sembrando. Siempre sea la lucha por la educación, la cultura, por un pueblo divino. Estamos con Chile y nos estamos observando desde aquí. Gracias. Gracias. Gracias.